Dios sea bendito, un saludo muy especial para todos ustedes que nos están acompañando en esta novena del Sagrado Corazón, que nos han venido acompañando en estos cinco días de la novena. Hoy en el sexto día los invitamos a que se sumerjan en ese corazón lleno de amor, de misericordia, que se dejen amar por Él, que reciban un abrazo especial que Él les quiere dar en este día a todos y cada uno de ustedes porque los ama inmensamente. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria Oh corazón de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. En este momento te invitamos a que le pidas al Sagrado Corazón la gracia que más está anhelando tu corazón. El tema para este día es un mensaje especial de un alma contemplativa, esposa del corazón de Jesús, para ti. Del Evangelio según San Juan Padre Santo Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. consagralos mediante la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, Yo en ellos y tú en mí Así alcanzarán la perfección en la unidad Y el mundo conocerá que tú me has enviado Y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, en este sexto día de nuestra novena Queremos, después de haber hecho otras meditaciones sobre el Sagrado Corazón Darles un mensaje muy especial A ti que nos ves y que nos escuchas Te queremos decir desde acá, desde el claustro, desde el monasterio Que no estás solo Que el corazón de Jesús te ama infinitamente Te está esperando siempre Y te acompaña en todas tus duchas En todos tus esfuerzos En todos los momentos difíciles que tú tienes que vivir en el mundo Te decimos a ti que el corazón de Cristo está contigo Cuando te sientes triste Cuando estás solo Cuando pasas dificultades Cuando no tienes trabajo También te queremos decir que nosotras Las almas contemplativas Estamos orando por ti Te tenemos siempre en nuestro corazón Que aunque es pequeño y pobre por naturaleza y frágil El Señor le ha dado esa capacidad Y lo ha ensanchado para que todos los seres humanos Quepan en este corazón de oración También te queremos decir a ti Que te llevamos siempre en nuestros pequeños sacrificios En cada pequeño acto que vivimos en el día Porque ese corazón de Jesús Es el que anima toda nuestra vida Toda nuestra existencia Todo lo que hacemos Lo que pensamos Lo que decimos Lo que vivimos También oramos desde aquí Desde nuestro claustro Por nuestra amada madre la iglesia Nos sentimos hijas amadas de la iglesia Oramos por nuestro Papa Francisco Para que el Señor lo asista Lo ilumine Le conceda todas las gracias que Él necesita Oramos por nuestros obispos Sacerdotes Consagrados Por todos ustedes los fieles Oramos de manera particular En este monte de oración En el que el Señor nos ha puesto Por Monseñor José Miguel Nuestro querido arzobispo Para que el Señor lo ilumine Y lo acompañe Por todo nuestro clero Arquidiocesano Por nuestras comunidades religiosas Y por todos los fieles Para que el Señor El Sagrado Corazón Nos conceda la gracia De sumergirnos En ese océano inmenso De amor Que en el que Él nos quiere dar Toda la felicidad Toda la paz Toda la gracia Y todo el amor Que están encerrados en Él Te queremos invitar A que continúes en esta aventura De enamorarte del corazón de Cristo Así como también nosotras Hemos recibido ese llamado Y hemos querido responder A esa invitación Que nos ha hecho El Sagrado Corazón De darle toda nuestra vida De entregarle todo lo que somos Y lo que hay en nuestro corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Oración final Oh Padre eterno Por medio del corazón de Jesús Mi vida Mi verdad Y mi camino Llego a ti Por medio de este adorable corazón Te adoro por todos los hombres Que no te adoran Te amo por todos los que no te aman Te conozco por todos los que Voluntariamente ciegos No quieren conocerte Te ofrezco todas las almas redimidas Con la preciosa sangre de tu divino Hijo Y te pido humildemente La conversión de todas las demás almas Por el mismo corazón Sagrado corazón de Jesús Digno de la adoración de los hombres Y de los ángeles Oh corazón inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser la fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Por ser el objeto En quien más se agrada Toda la Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo profundamente te adoro Con mi pobre corazón Yo te alabo Yo te ofrezco las alabanzas De los más amantes serafines Y de toda tu corte celestial Y todas las que te puede dar El corazón de tu Madre Santísima Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invitamos a que Mañana vuelvas a unirte A nosotros En esta preparación Para la gran solemnidad Del corazón de Cristo Déjate amar por Él Déjate abrazar Por su misericordia Música Música Gracias.